Hola a todos chicos y chicas, aquí un Megakai con un nuevo vídeo, esta vez mitad noticia, mitad opinión quiero saber qué pensáis de esto porque últimamente me gusta bastante que interactuéis conmigo a la hora de decir qué pensáis sobre las noticias y esta también es bastante polémica porque vamos a hablar de nuestro amigo Shigeru Miyamoto y qué va a pasar con Mario cuando, bueno, él ya no esté Bueno chicos, pues ha salido una noticia hace poco, por supuesto también en nintendo.com la cual me ha llamado bastante la atención, que es que Shigeru Miyamoto ha dicho que posiblemente ya no se pueda encargar de los juegos de Mario ni el siguiente, ni de aquí en adelante, pues supongo que por culpa de su avanzada edad tampoco es que tenga una edad de 80 años, pero tiene ya 60 y muchos y el hombre pues no está para tantos cabales ha comentado que crear un juego del calibre de Super Mario Dragon World es bastante cansado, es bastante complicado, es bastante difícil se falta muchas horas de trabajo y bueno el hombre pues ya no, de hecho pronto se tiene que jubilar, pronto llegará no sé cuál es la edad de jubilación en Japón, pero pronto se tendrá que jubilar de hecho que posiblemente no se pueda encargar de los siguientes Mario pero ha dicho que quiere estar presente en los proyectos que continúen su serie él confía en el equipo que se encargará de estos juegos pero no va a estar en persona todos los días allí con todo el equipo y es dirigiéndolo todo, va a estar un poco como secundario ¿qué pensáis de esto? muchos piensan que si esto es así, la cúlmine de Mario llegó con Super Mario Galaxy 2, de ahí para adelante Mario empezó a sacar juegos malillos, bueno malillos de bastante menos calidad que Super Mario Galaxy 2 y la cúlmine de todos los juegos de Mario es ese juego ese gran juego es epiquísimo, es una puñetera obra maestra, todos lo sabéis y ya no van a sacar juegos mejores que ese, pueden sacar juegos con mejores gráficos pueden sacar juegos de 20.000 formas, pero nunca van a conseguir un juego mejor que Super Mario Galaxy 2 ya que Miyamoto no va a estar de lleno en los proyectos yo puedo hacer que piense así algunas veces he pensado, tristemente, que ocurrirá cuando Miyamoto se retire del todo ya no haga juegos porque el nombre esté muy mayor y tal me da bastante bien a pensar que Miyamoto no es inmortal, la verdad para mí ha sido un icono de mi vida y así os lo cuento como lo siento o sea, Miyamoto para mí ha sido un icono en mi vida más que cualquier otro actor, actriz, lo que sea del mundo, ¿vale? para mí Miyamoto es el mejor que ha habido en mi vida y me da mucha pena pensar que este hombre pronto se va a retirar ha sido unos años increíbles y que ya no vaya a estar en los juegos haciendo, bueno, todas sus series porque fijaros, no solo en Mario, Zelda ya la ha dejado en manos de una persona y ya los celdas de aquí en adelante no van a ser de manos de Miyamoto aún así tenemos a Link Between Worlds que pinta bastante bien y Miyamoto no ha metido mucho las arpas para cambiar cosas yo creo que Zelda va a estar en buenas manos pero Mario es diferente, no sé, a quién se lo podrá dejar para ese Pikmin también lo dejará en su día y todas sus series todas, 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 que no solo tiene esa también las dejará en manos de alguna persona algún día ¿cómo cambiarán las series? ¿cómo cambiarán las series? seguramente cambiarán muchísimo pero bueno, yo confío en los Hapos que los Hapos son muy, muy trabajadores y sé que podrán tirar para adelante con todas estas series espero algún día que saquen un Mario 3D para Wii U en condiciones ya sé que va a salir Super Mario 3D World pronto pero para mí no es un Mario en 3D en condiciones para mí un Mario en 3D en condiciones es Super Mario 64, Sunshine, Galaxy 1, Galaxy 2 eso para mí es un Mario en 3D en condiciones ¿vale? Super Mario 3D World para mí no va a ser un top Mario nunca no lo creo, la verdad ¿por qué no? no sé, no tiene esa chispa que me hace sentir los otros que he mencionado antes no lo he jugado, ya lo sé pero no creo que me llegue a gustar tanto como a estos que he mencionado y bueno, ¿qué pensáis vosotros? ¿qué pensáis vosotros también con esto de que Miyamoto algún día se retire? también pienso, tristemente cuando este hombre muera ¿qué pasará? se va a liar pardísima ¿qué pensáis de eso? cuando Miyamoto, pues bueno, llega un momento en el que el hombre muera como todo el mundo ¿qué pasará? madre mía es que nada más que pensarlo es como es un icono aunque nadie lo lo tenga presente como muchas personas no lo tengan presente todo el mundo tiene presente a Mario o sea, cualquier persona bueno, a los yajetas, a los viejos, no pero tú llegas a tu padre y le dices papá Mario, ¿sabes quién es? Mario Bro y te vas a decir por supuesto que sé quién es Mario Bro igual que si te preguntan ¿sabes quién es Mickey Mouse? seguro que lo sabes pues igual exactamente lo mismo cuando este hombre muera madre mía la que se va a liar buf va a ser increíble en fin bueno hasta aquí el vídeo espero vuestras opiniones ¿qué pensáis? ¿pensáis que ya no van a salir Mario en condiciones hasta que el equipo se acople a todo esto? y... no sé las ideas de Miyamoto ¿dónde irán? ¿seguirán saliendo juegos con ideas de Miyamoto hasta que este hombre ya no pueda pensar más? etcétera, etcétera no es bueno apoyarse en solo una persona para esos proyectos porque después pasa lo que pasa la persona quiere retirarse y no le dejan y la persona pues hace mayor así que bueno nos vemos en el siguiente vídeo gracias por pasarse por mi canal espero que me disculpáis estos días que está un poco inactivo ha sido mi cuarto aniversario con mi novia y hemos estado bastante ocupados y también he estado haciendo otras cosillas así que bueno normalidad al canal un saludo se despide de Megakai nos vemos en el siguiente vídeo adios a todos y